Ven y celebra con nosotros, Ofertubre, un mes lleno de increíbles ofertas en artículos para el hogar, para que hagas tus sueños realidad. Agencias Guay presenta. Este martes inicia el proceso de transición para que Alejandro Giammattei tome el mando. En enero próximo, el presidente electo confirma como primera acción un plan de empleo para retornados y la habilitación de un nuevo aeropuerto. Autoridades de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, en Sololá, coinciden en que solicitaron que se decrete estado de sitio en esos municipios mientras se mantiene el diálogo para solucionar conflicto de tierras. Van tres días sin habilitar el libramiento de Chimaltenango. El atraso de la limpieza del área se debe a que han habido tres derrumbes más. Mientras esto ocurre, persiste el caos en la carretera interamericana. El Congreso de Perú, dominado por la oposición, aprueba suspender temporalmente al presidente Marcín Vizcarra por incapacidad moral después de que éste disolviera el parlamento y nombró como presidenta interina a la vicepresidenta. ¿Dónde está el cuerpo de José José? El fallecimiento del cantante mexicano está envuelto en misterio. Los hijos mayores no han podido ver los restos del cantante en Estados Unidos. Ven y celebra con nosotros ofertubre. Un mes lleno de increíbles ofertas en artículos para el hogar para que hagas tus sueños realidad. Agencias Guay presentó. Buenas noches, qué bueno que ya sintoniza la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez, junto a todo el equipo, agradecemos que sintonice a esta hora, este lunes 30 de septiembre. Se nos acabó el mes, pero inician las noticias. Bueno, y lo que inicia este martes es oficialmente el proceso de transición entre el gobierno del presidente Jay Morales y el presidente electo, Alejandro Yamateit, quien aseguró que han tenido varias reuniones en los últimos días y habló sobre sus primeros planes de trabajo de cara al inicio de su gestión. Los equipos de trabajo, tanto del actual presidente Jimmy Morales como de su sucesor, Alejandro Yamatei, iniciarán de forma oficial los procedimientos de transición gubernamentales este martes. Se ha dado a conocer que comenzarán a plantear un calendario y conversarán sobre los parámetros a seguir para que no existan inconvenientes en la transferencia de funciones. Es que mañana empezará el proceso de transición. Estaremos las autoridades actuales con las autoridades electas dando el primer paso a nivel técnico para poder plantear todo el calendario de cómo se hará todo el proceso de transición, en donde nosotros nos hemos propuesto el objetivo de que sea un proceso de transición ordenado, transparente y que le pueda dar cabida a todas las propuestas que puedan venir por parte del gobierno electo. Por su parte, el presidente electo Alejandro Yamatei dio a conocer detalles sobre su gira en la sede de Naciones Unidas, donde conversó sobre impulsar proyectos de desarrollo. Tenemos un plan y el plan es ofrecerle a los migrantes guatemaltecos que vienen retornados la posibilidad de un trabajo inmediato en call center. Tenemos la ventaja de que los migrantes, pues muchos de ellos ya saben inglés, la disposición de que pudiéramos tener un buen número de guatemaltecos que estén viajando a Irlanda con visas de trabajo temporales. Tuvimos la oportunidad también de centrarnos y poder platicar con el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Dani Danó, con quien tuvimos acercamientos muy profundos, que vamos a trabajar los dos, tanto el gobierno de Qatar como el gobierno electo, en poder promocionar una apertura comercial con Qatar. Con imágenes de Carlos Hernández por una Guatemala en paz, Nimsi Rosales. Vamos al Congreso porque durante un mes las personas que consideran haber sido agraviadas por la CICIG podrán dar sus testimonios allá en el Congreso. Esto fue lo que decidió la Comisión. La primera reunión de la comisión específica que investiga las actuaciones de la CICIG duró menos de 15 minutos. Los diputados que integran la sala ingresaron juntos al Salón del Pueblo, en donde explicaron el cronograma de trabajo que definieron previamente. A partir de mañana, las personas que consideran fueron vulneradas en sus derechos por la CICIG deberán acudir a la tercera secretaría del Congreso para llenar un formulario. Posteriormente, se programará una audiencia para ser escuchadas. Las audiencias se desarrollarán del 7 de octubre al 7 de noviembre. La comisión también acordó que no dará declaraciones, solo información por escrito. ¿Saca de cómo queda el calendario? Ya les vamos a trasladar un comunicado en donde se va a dar toda la información. Mucho gusto. Les vamos a dar una copia también del formulario. ¿Por qué no se presenta el calendario de actividades? Ya les vamos a pasar toda la información. Con mucho gusto. ¿El 7 de octubre van a estar recibiendo? A partir del 7 de octubre hasta el 7 de noviembre. ¿Y posteriormente los participantes van a analizar? Efectivamente, así es. Mucho gusto. Del 7 de noviembre hasta diciembre, los diputados tendrán tiempo para elaborar conclusiones y recomendaciones de las audiencias que escuchen. Luego deberán elaborar un informe. La sala tiene facultad para actuar hasta el 10 de enero de 2020, aunque el informe sería trasladado al pleno unos días antes de la fecha límite de creación. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noe Medina. También el presidente electo se refirió a la comisión legislativa que investigará a la CICI. Los guatemaltecos debemos de aprender a darle vuelta a las páginas. Démosle vuelta a las páginas. ¿Qué ganamos con hacer una investigación de la CICI? ¿Qué ganamos con investigar a funcionarios públicos que el mismo Estado de Guatemala, a funcionarios internacionales, que el mismo Estado de Guatemala en su tratado les da una inmunidad de por vida de lo que aquí hicieron? Yo esperaría que esto no sea un show político. Gobierno solicita estado de sitio en dos municipios de Sololá. Continúe en Noticiero Guatevisión porque tenemos más información. Este segmento es presentado por Credit Plan GTC de Banco GIT Continental. Tus sueños nos mueven. Continuamos. Las autoridades de gobierno han confirmado que decretarán estado de sitio en dos municipios de Sololá. Sobre este tema nos da más detalles el periodista Nimsí Rosales. En esta noche habló con líderes municipales. Adelante, Nimsí. Gracias, María Luisa. Muy buenas noches. Así es. Este día, pues, el presidente Jimmy Morales ha decretado un nuevo estado de sitio, el cual, pues, en estos momentos, pues, tendrá que pasar al Congreso de la República para que sea ratificado por los diputados. Esto luego de los enfrentamientos que han existido tanto en Santa Catarina, Ixtahuacán, como en el municipio de Nahualá, en el departamento de Sololá. Nosotros, pues, hemos conversado con algunas autoridades municipales de estos dos municipios para que nos comenten y nos puedan ampliar al respecto sobre sus posturas luego del decreto por parte del presidente Jimmy Morales, quien nos dio declaraciones esta tarde fue el alcalde de Nahualá y esto fue lo que nos indicó en relación al estado de sitio. Pues, yo creo que es una iniciativa también de parte de la Comisión de Tierra y la Corporación Municipal de Nahualá. Es una iniciativa también que se pidió al señor presidente porque la vemos nosotros que trae algunos beneficios para ver quién realmente está financiando la gente de la Nueva Santa Catarina, quién está financiando, quién está comprando todas las armas. Sí, fuimos nosotros también la Corporación Municipal y la Comisión de Tierra que preside, nosotros la pedimos. Bueno, pues, se toma luego de que el pasado 17 de septiembre hubiera un enfrentamiento entre pobladores tanto de Nahualá como Santa Catarina, Itztahuacán, en donde hubo cuatro fallecidos y alrededor de 12 personas que resultaron heridas en el enfrentamiento. Tratamos de conversar con el alcalde de Santa Catarina, Itztahuacán, pero nos dijo que no podía dar declaraciones, pero quien sí nos dio su postura fue un miembro de precisamente esta municipalidad, un concejal, y esto fue lo que él nos indicó por parte de este otro municipio. Hay que tomar en cuenta que este estado de sitio es decretado por parte del presidente Jimmy Morales cuando aún no ha concluido el estado de sitio que fue decretado casi, casi un mes, precisamente este jueves se cumple ya un mes del estado de sitio que decretó en seis departamentos, en todo el departamento de Izabal y 22 municipios de tanto Baja Verapaz, Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso y el departamento también de Petén. Esta es la información en cuanto al estado de sitio decretado por el presidente Jimmy Morales este día, tanto en el municipio de Santa Catarina, Itztahuacán, y el municipio de Nahualá, en Sololá. María Luisa, adelante. Muchas gracias por tu reporte, NIMS, y ya lo decías tú, 22 municipios se tienen estado de sitio, ahora bueno, vamos a ver qué pasa con estos dos, a ver qué dice el Congreso de la República. Gracias. ¿Qué nos mueve en G&T Continental? Nos mueven los que tienen la fuerza para crecer, los que tienen el coraje para ser unos completos extraños, los que van más allá. Para eso, existe Banco G&T Continental, para apoyar los sueños de todos los guatemaltecos. ¿Quieres cuidar de ellos o quieres formar tu propio destino? En Banco G&T Continental, hay un plan con el mejor financiamiento y asesoría para tus sueños. G&T Continental, tus sueños nos mueven. Bueno, ya ahondamos más en este tema porque hay que comprenderlo. Los diputados tienen diferentes opiniones sobre el nuevo estado de sitio solicitado por el organismo ejecutivo. Algunos consideran que es una reacción tardía, mientras que otros la consideran necesaria. Hacer respetar la institucionalidad del estado no exige romper, o mejor dicho, crear un estado de sitio que hace que las garantías individuales no estén vigentes. Lo que hay que hacer es, en el caso concreto de Sololá, es iniciar un proceso serio de propiciarlo o de diálogo. Toda vida humana merece la pena. Sin embargo, veo que ya es el último momento, ya estamos terminando este periodo y eso hubiera sido al inicio del gobierno. Sin embargo, bueno, sus razones tendrá y nosotros como legislativo tendríamos que evaluar en qué condiciones viene la nueva solicitud. Este problema es añejo, es un problema de tierras. Sin embargo, pareciera que atrás de todo ese problema de tierras hay otras razones vinculantes. Sin embargo, yo insisto que anteriormente se hizo un trabajo en el cual apareció una comisión presidencial que intervenía en el tema. Yo creo que lo más justo debería preguntarle realmente a la comisión cuál ha sido su trabajo durante todo este tiempo. Guatemala necesita que se establezca su estado de sitio en todo el territorio nacional, en virtud de que la delincuencia común y el crimen organizado casi están a punto de sobrepasar la fuerza del poder del Estado. Por lo tanto, es necesario someterlos y recuperar el ímpetu del ataque por parte de la fuerza pública para darle a los guatemaltecos paz y tranquilidad. Bueno, y la instancia de jefes de bloque solicitarán al Ministerio de la Defensa un informe detallado con los resultados del estado de sitio en los 22 municipios del país. No es sano que el Congreso se entere de los resultados por la prensa. cuando esta fue una iniciativa del Congreso por medio de un punto resolutivo puesto del conocimiento del Ejecutivo y luego el Ejecutivo aprobó el estado de sitio que fue confirmado por el Congreso con algunas modificaciones. Quiero someter a esta consideración a esta instancia porque considero que si los resultados son los anunciados yo tuve acceso a información de resultados que es importantísimo que las distintas bancadas del Congreso lo conozcan. Como una capitalina abre nueva ruta del Transmetro, ¿qué sectores cubrirá? Esto luego de la pausa. Ya volvemos. Información muy actual porque al menos 60.000 usuarios serán beneficiados con la habilitación de una nueva ruta del Transmetro. Dentro del grupo que ahorrará tiempo en el tráfico será el grupo de estudiantes de la Universidad de San Carlos. Sin ninguna eventualidad comenzó el recorrido del Transmetro desde el Parque Colón en el Centro Histórico hasta la Universidad de San Carlos. El pasaje tendrá un costo de un quetzal y estarán habilitadas nueve estaciones de abordaje por donde circularán 25 buses articulados. Al concluir el proyecto se contará con un total de 35 unidades y se habilitarán otras estaciones. Tenemos hacia el año 2020, el año entrante, la ampliación de esta línea que sería la etapa 2 y junto a la etapa 2 vamos a iniciar a trabajar la línea 5 del Transmetro que le daría servicio y atención a la zona 5, a la zona 1 y a la zona 4 de la ciudad de Guatemala. Y luego estamos también para el año 2020 haciendo una ampliación de la línea 11 para llegar a la zona 3, cubrir la avenida Elena, la avenida El Cementerio, llegar al Gallito y poder impactar a las comunidades próximas y cercanas. Los usuarios esperan que el proyecto sea eficiente. Pues la verdad que es algo muy bueno porque aquí como costaba, con nosotros buses pues esperaba mucho y cobraba lo que ellos querían. Gracias a Dios pues este es un transporte eficiente y seguro. Por ahora los buses de las rutas 203 y 204 continuarán en circulación, informó la municipalidad. Con imágenes de Juan Diego González, reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Pazán. Hay que desahogar el tráfico y mire, el libramiento de Chimaltenango sigue cerrado debido a una serie de derrumbes. Esto ha provocado un caos en la carretera interamericana. El atraso de la limpieza del área se debe a que en ese mismo lugar ha habido tres derrumbes más. Este lunes ya se integró otro grupo de personal de la empresa constructora. Una de las dificultades para hacer más rápido el trabajo es que el material es lodoso, por lo que tuvieron que regar piedrín para que los tractores no resbalen. Para que aquí a mañana no vuelva a surgir el mismo problema que nos está dando ahorita. Porque por muy poco tiempo no se deben agarrar ahora de que tanta lluvia, Dios sabe la lluvia que nos envía él, el trabajo de ellos es la responsabilidad del cual no lo pudieron hacer tal o como se merece. A unos cuantos metros de donde sucedió el derrumbe más grande se puede apreciar que hubo uno más, cerca del primero que sucedió el 20 de este mes, y por el cual llegó el ministro de Comunicaciones José Benito a supervisar el área. Se puede observar la circulación de cientos de vehículos por calles alternas al libramiento para evitar las filas que se formaron desde el kilómetro 48 al 61 en la ruta interamericana. Nosotros recomendamos a los pilotos que transiten por vías alternas, ya que el libramiento de Chimaltenango está cerrado, por favor tener la debida precaución, ya que si toman vías alternas nosotros estamos haciendo conciencia para que bajen la velocidad y no provoquen algún accidente. El vecino Lucino Maxul, quien vive por el sector, comentó que en esa área hay nacimientos de agua, por lo que considera que lo más factible sería que la carretera sea desviada a un lugar más seguro, porque con la naturaleza no se juega y sería lo mejor para evitar alguna tragedia. Con información de Víctor Chamalé, Bruno Guatemala en Paz, Benke y Chile. Y el presidente J. Morales asiste esta noche a la entrega del galardón nacional a la exportación. Aprovechó el discurso para hablar sobre los incidentes en el libramiento de Chimaltenango. Y cuando la empresa nos la entregue definitivamente, a partir de ahí todavía tendremos 18 meses y esta empresa garantizará el mantenimiento, la limpieza y todo, y 5 años más, o sea, 60 meses a partir de la recepción, para que toda falla pueda ser completamente restaurada sin ningún costo adicional para el pueblo de Guatemala. Así es que esa es la mala noticia y la buena noticia, por si no les había llegado, completa la información. ¿Cuántos años pasará una mujer en la cárcel por el atentado a un bus? Volvemos con este y otros temas de interés. Vamos a continuar porque pasamos a temas judiciales. Una mujer apodada La Rancherita pasará 50 años en prisión por hacer explotar una bomba en un autobús. Su cómplice, un hombre identificado como Edgar Shiloh, también recibió la misma sentencia condenatoria. En audiencia, Mirna Elizabeth Juárez, alias La Rancherita, estuvo atenta a la resolución del juez presidente del Tribunal Décimo de Sentencia Penal, cuando se confirmó su condena soyoso en la sala. El juzgador dejó claro que hubo intento de asesinato en contra de tres personas en el autobús de la Ruta 32 el 21 de enero pasado. El juez resolvió condenarla a 50 años de prisión inconmutables por el delito de asesinato en grado de tentativa. Ese atentado se cometió en la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la capital, al explosionar una bomba artesanal en el intento de cobro de una extorsión. El cómplice de Juárez fue Edgar Shiloh, quien también fue condenado a 50 años de cárcel. La defensa aún trató de pedir una sentencia menor para La Rancherita debido a la imputación de sus manos en el atentado. El Ministerio Público concluyó en la investigación que Juárez participó en el cobro de extorsiones a conductores de autobuses de la Ruta 32 por necesidad de dinero. Luego de la sentencia, Juárez salió de la sala sin emitir opinión. Ni siquiera cruzó palabra con Shiloh, quien fue su cómplice en el atentado y condena. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Claudia Martínez, reportó Edwin Pitán. El Congreso de Perú suspendió de sus funciones durante 12 meses al presidente Martín Vizcarra por incapacidad temporal después de que éste anunciara horas antes la disolución de la Cámara en medio de una crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo. La decisión fue tomada con 87 votos de los legisladores presentes en el hemiciclo, en su mayoría del partido fujimorista Fuerza Popular, su aliado, el partido aprista y representantes de derecha a extrema derecha. Vizcarra disolvió este lunes constitucionalmente el Congreso dominado por la oposición luego de que éste se negara a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, es momento de conocer la situación del tránsito en la capital y para eso, hacemos un nuevo enlace con NIMSI Rosales. Adelante. El segmento de tránsito es presentado por Viva Auto Geite, el seguro que te asiste y paga más rápido. Adquiérelo hoy en cuotas llamando al 2244-2244. Seguros Geite, no te falla. Y ahora viene NIMSI con ese reporte, tenemos más detalles. Gracias Mara Luisa, qué gusto. Buenas noches nuevamente. Esta vez pues para brindarles el reporte del tránsito a esta hora totalmente en vivo y para ello nos hemos movilizado a la cuarta calle y primera avenida de la zona 1 en donde pues alrededor de eso de las 4 a 6 de la tarde el tránsito en todo este sector fue bastante, bastante complicado debido a la carga vehicular que en su momento pues hubo. Hay que destacar que pues a esta hora de la noche en las diversas calles que hemos verificado del centro histórico pues el tránsito prácticamente es bastante fluido y hay que también señalar que uno de los puntos en donde aún a esta hora de la noche pues según nos han presentado algunos reportes que aún hay bastante tráfico es la calzada Roosevelt. Otro de esos puntos es la avenida La Pedrera en la zona 6 capitalina en donde pues hasta hace algunos momentos la carga vehicular era bastante alta. Asimismo en estos momentos pues inicia a generarse congestionamiento en parte de la calle Martí como también en dirección del puente Belice hacia la ruta El Atlántico. También parte de la calzada San Juan presentó carga vehicular en varios puntos. Tuvimos reportes incluso de personas que señalaban que se llevaron alrededor de una hora de trasladarse desde el obelisco hacia el trébol. La carga vehicular durante esta tarde pues fue bastante compleja en los diversos puntos de la ciudad capital. Mucho pues a muchas personas indican que pueda tener que ver con que hoy se le realizó el pago a algunas personas y pues muchas personas optaron por utilizar su vehículo este día lo que generó una gran carga vehicular en toda la ciudad capital y sus principales arterias. Esta es la información en cuanto al tránsito. María Luisa yo regreso contigo. Gracias NIMSI por ese reporte. Pues si suena lógico lo solemos decir verdad. Es quincena y el tráfico aumenta. Pero volvemos con más. El segmento de tránsito fue presentado por Viva Auto GIT, el seguro que te asiste y paga más rápido. Adquiérelo hoy en cuotas llamando al 2244-2244. Seguros GIT, no te falla. Tenemos unos consejos comerciales y regresamos. Volvemos con el detalle de los estragos causados por inundaciones y retaluleu. Esto y más, luego del corte. ¿Qué tal están? Qué gusto acompañarles en esta noche. Es momento de compartir con ustedes el pronóstico del clima para las próximas horas donde prevalece el ingreso de humedad de ambos litorales del Caribe y del Pacífico. Además, se pronostica un incremento de lluvias para esta noche y para el día de mañana en horas de la tarde y parte de la noche donde los mayores acumulados de agua estarán presentes sobre la franja transversal del norte, así como el centro y los departamentos ubicados en la costa sur. Pero veamos puntualmente las condiciones a esta hora de la noche a través de la gráfica del territorio nacional donde se esperan tormentas eléctricas para el Caribe, así como los departamentos ubicados en la costa sur. Lloviznas o lluvias moderadas o severas para el centro, así como el occidente del país. Y nubosidad dispersa o cielos parecielmente nublados para los departamentos ubicados en el oriente, así como alta, baja, verapaz y muy pocas nubes para el departamento de Petén. Veamos las condiciones para los próximos tres días. En la ciudad capital donde se esperan tormentas eléctricas para el día de mañana martes con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Para el día miércoles se esperan lloviznas o lluvias de moderadas a severas con una máxima de 23 grados centígrados. Y para el día jueves, cielos parecielmente nublados sin descartar la probabilidad de lluvias en horas de la tarde y parte de la noche con una temperatura máxima de 23 grados centígrados. La salida del sol esperamos el día de mañana a las 5 con 51 minutos de la mañana y se ocultará a las 5 con 52 minutos de la tarde. Eso es todo referente al clima. Continuamos con más de Noticiero Guatevisia. Bueno, muchas gracias por el reporte del clima, Pamela. Y es que mire lo que pasa con las lluvias. La obstrucción del río Cocito por toneladas de basura en la parte baja de Retaluleu ha afectado al menos a 95 familias de la aldea 13 Cruces, quienes sufren de inundaciones cada vez que la afluente se desborda. Esto porque se atascan todos los desechos sólidos que afectan además la reserva natural del manchón guamuchal. Los comunitarios han padecido de esta situación desde agosto de 2018 y como una medida de mitigación ante la tragedia forestal, las autoridades enviaron alimentos a las familias porque los pozos artesanales ya tienen agua salina y la pesca artesanal se ha reducido consideradamente. El agua se viene contaminada por toda la cuestión de botes y residuos sucios que se quedan que acumula el río. Allá cuando rebalsa y nos baja hasta acá, el agua viene contaminada. No tenemos pesca, no tenemos camarones, no tenemos ninguna clase de productos. La Conred informó que el fin de semana último 88 viviendas de aldea 3 Cruces se inundaron por el desbordamiento del río Ocosito y se les llevó 180 raciones familiares para distribuirlas en 95 familias, dotación que les durará aproximadamente una semana y media. El cual traemos 180 raciones familiares, traemos también caparina y traemos agua pura que es el vital líquido para estas personas. Estamos hablando de dos raciones a cada familia, serían aproximadamente una semana y media. Lugareños consultados comentaron que la escasez de agua dulce ha causado que algunos vecinos padezcan de enfermedades estomacales, ya que los que no cuentan con los recursos económicos para comprar agua purificada tienen que tomar agua del estero. Por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. En otras cosas, a partir de mañana, los profesionales que presten servicios a entidades del Estado deberán emitir una factura electrónica en línea. Esto luego de que la superintendencia de administración tributaria los incluyera en ese régimen. Según un acuerdo publicado el 11 de septiembre que entraba en vigencia un día después, los profesionales que presten servicios a entidades del Estado tendrán que cobrar honorarios a través de una factura electrónica en línea. El Ministerio de Finanzas dio un plazo hasta el 30 de septiembre, por lo que a partir de mañana, todos los profesionales graduados de una universidad y colegiados que presten servicio al Estado deberán emitir una FEL. El beneficio para el fisco, porque tiene una fiscalización más inmediata, rápida, oportuna de las emisiones de facturas de los profesionales. Para el profesional, considero que no tiene ningún beneficio, más que un poco más de trabajo. En algunos casos tendrán que pagar el certificador de la factura electrónica, en otros casos tendrán que usar uso de la herramienta gratuita que tiene la SAT. Según el licenciado Chile Monroy, hay dudas para quienes se integrarán a este régimen. Una de las más recurrentes es si el profesional puede emitir facturas en papel si ya emite factura electrónica en línea. ¿Puedo emitir solo factura electrónica para el Estado y seguir usando las facturas en papel para mis demás clientes? Aquí la respuesta es no, porque las normas de factura electrónica establecen que una vez teniendo factura electrónica, se deshabilitan las facturas en papel y tendrá vigencia solo la factura electrónica. En consecuencia, el profesional que le trabaje al Estado le emitirá factura electrónica al Estado y también así a sus demás clientes que no son estatales, son del sector privado. La falta de Internet podría ser una de las desventajas al utilizar esta herramienta. Si usted debe habilitarse como emisor, lo puede hacer en la agencia virtual de la SAT en el apartado de factura electrónica en línea. Por 1 Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Aquí estamos de vuelta con más y muy importante información, porque mire, en la capital guatemalteca se reportan a diario un sinnúmero de accidentes viales. El periodista José Manuel Pazán presenta aquellos puntos donde son constantes los accidentes por el abuso de velocidad. La topografía de las carreteras y la falta de semáforos provocan que los automovilistas abusen de la velocidad en los bulevares Rafael Andívar y Austriaco, así como en la Calzada La Paz, Avenida Las Américas y Ruta Al Atlántico. Que permite bajar a una velocidad mayor. Hay otros sectores como la Avenida Las Américas, que en la mayoría de su tramo no tiene semáforos. Me parece que tiene uno solamente sobre la 11 calle. Algunas áreas, por ejemplo, como en la ruta del Atlántico, especialmente entre el kilómetro 10 y el kilómetro 13, que tiene la característica de tener un descenso o una subida. La Calzada Atanasio-Tzul es otra de las rutas donde más ocurren percances debido a la falta de semáforos, aunque según Montejo es la razón por la cual han señalizado más, ya que son rutas donde las velocidades recomendadas son de 60 a 70 kilómetros por hora. Otro punto que se ve en los accidentes de tránsito entre la ebriedad y el abuso de la velocidad es el uso del teléfono celular en los dos casos anteriores. Y entonces se convierten al final en las tres características por las cuales hay más accidentes. Hay otras áreas donde también se dan accidentes de tránsito y son los cruceros más amplios en los que el semáforo está separado del otro a una larga distancia, como la cuchilla de la zona 6, por ejemplo, la sexta avenida 24 calle de la zona 1, lo que antiguamente estuvo en el crucero de cuatro caminos. Montejo agregó que en esas calzadas y bulevares los vecinos han solicitado que se construyan sin embargo, esto no es posible ya que solo aumentarían los riesgos. Reporta para Noticiero Guatevisión, José Manuel Pazán. Y en otro tema, desde que fue publicado el Acuerdo Gubernativo 189-2019, el que prohíbe el uso de plástico de un solo uso, se han generado varias opiniones y muy variadas. Hay quienes no apoyan y hay otros que opinan que esto solo generará desempleo. Otros ya buscan sustitutos de los productos como las pajías comestibles. Diariamente se recopilan 700 toneladas de plástico, 400 del relleno sanitario de la zona 3 y el resto del sur de la capital siendo desechos de maquilas o industrias. Al reciclar todo esto, se producen bolsas de basura, tubería de poliducto, huacales y baños, juguetes, pelotas inflables y alcancías. Además, hay quienes trabajan la madera plástica para hacer muebles, escritorios y blocs. Según la Asociación de Plastiqueros y Recicladores de Guatemala, al año la producción de productos reciclados es de 1.848 millones de quetzales. Pero con el Acuerdo Gubernativo 189-2019, que prohíbe el uso de plástico de un solo uso, la producción bajaría a 60%. Según la Cámara de Industria, el sector de plásticos genera alrededor de 19.000 empleos. Y para generar un cambio, primero se debe de trabajar en el manejo de desechos. Sin embargo, hay ciudadanos que ya están buscando sustitutos. Por ejemplo, las telas con cera de abeja, que dan una mayor durabilidad a los alimentos. Esto en lugar de usar las bolsas plásticas para mandar refacciones o guardar comida en la refrigeradora. Otro sustituto son las pajillas comestibles, conocidas como sorbos. El producto está hecho de azúcar. Para que nos entendamos, es algo similar a un caramelo. Está desarrollado por ingenierías alimentarias que nos permiten darle a este producto una rigidez y durabilidad para que nos permita beber a través de ella. Sorbos tiene ocho sabores diferentes, desde chocolate, jengibre, canela, limón, fresa y lima. Y al momento de que tiene contacto con cualquier bebida, esta no pierde su sabor. Lo bonito de sorbos es que usted la utiliza como el instrumento que es, ¿verdad? Es una pajilla. Usted bebe a través de ella y el plus es que usted se puede comer la pajilla al momento que termina de beberse su bebida. Las pajillas las puede guardar en un lugar fresco y seco y tienen una durabilidad de dos años. Por una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Fernando Cabrera. Bueno, y recientemente se presentaron los avances en la renovación del Museo Miraflores, con la que se espera que se albergue el doble de piezas originales para exponer. Además, se dio a conocer que ofrecerán nuevas experiencias interactivas a los visitantes. Muchísimas gracias por su sintonía. Se preguntará por qué estoy usando un casco y un chaleco. Déjeme comentarle que he tenido la oportunidad de hacer un recorrido para conocer los trabajos de renovación del Museo Miraflores, con los cuales este recinto cultural podrá triplicar su tamaño original. Es una renovación completa en cuanto a su edificio y a su contenido. Con el edificio me refiero que, si bien conservamos buena parte del edificio anterior, realmente visualmente va a ser un edificio completamente nuevo, para que sirva de marco a la nueva colección y el nuevo discurso que vamos a presentar. Vamos a tener, por ejemplo, actividades interactivas, apoyos audiovisuales, videos, murales, cosas en movimiento que antes no teníamos. O sea, estamos tratando de incorporar todo lo nuevo que hay en todos los museos del mundo. Esta nueva versión del Museo Miraflores abrirá sus puertas el primer trimestre del 2020 y se espera que incluya una biblioteca, un restaurante, una galería de arte y algún espacio para realizar espectáculos como una obra de teatro o un concierto. Por una Guatemala en paz para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez y en cámara Oscar Rivas. Bueno, y en tema de espectáculos, la muerte de José José, uno de los cantantes mexicanos más aclamados de la historia, se convirtió en una intriga luego de que sus hijos mayores chocaran con la imposibilidad de ver sus restos en Miami, Estados Unidos. José Joel y Marisol Sosa Noreña dijeron este día que sospechan que su media hermana, Sarita Sosa, podría haber firmado alguna especie de contrato de exclusividad sobre la muerte del príncipe de la canción ocurrida el sábado, lo que explicaría que niegue a revelarles el paradero del cuerpo de su madre. Sarita, de 25 años y quien tiene los derechos sobre el legado de su padre, no contesta a las llamadas de sus hermanos mayores, hijos del segundo matrimonio del cantante, dijo José Joel, a la emisora Radio Fórmula. Por su parte, Sarita dijo que los estrictos controles de las autoridades estadounidenses fueron la causa de la confusión en torno a los restos. En un comunicado difundido en la cuenta de Instagram de un programa de espectáculos de la cadena estadounidense Univision. Al final, que descanse en paz. Bueno, y así nos tenemos que despedir agradeciendo como siempre su sintonía e invitándolo a quedarse en Guatevisión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!